Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, espero que lo estés pasando sumamente genial Hoy voy a hablar de este titán, el titán Indra y su especialización para combate de corta distancia Fíjate que hay un dato, gracias al compita que me lo dijo en el otro canal, en el otro video Ya había probado esto en el luchador, pero aquí está el módulo que se llama Self-Fix Reactor Y mira lo que hace a nivel 3 A nivel 1 puedes recuperar 20k de vida por segundo y a nivel máximo que es el 3, 30k Entonces quiero ver como esto funciona mejor con el titán Indra, quizás con el luchador voy a hacer otro video probando esto Para que ustedes vean, esto es totalmente nuevo, realmente nunca había funcionado así de bien este módulo pasivo Por lo cual estoy sorprendido y hay que aprovechar mientras funciona Por aquí arriba en la base le dejé daño y mira que al máximo me da 23% En este video y en los próximos vas a ver que tengo todos los efectos permanentes al máximo Porque esta es la cuenta prestada y mira lo que me está dando en este titán Indra Durabilidad extra 26, daño adicional 14, aumento de velocidad 12 En la parte de abajo están los módulos pasivos que ya te mostré Que son los que tengo instalados en los slots o los polígonos acá en base y brawler Si no sabes que son los efectos permanentes te voy a dejar un episodio en el comentario fijado Que lo hice ayer donde hablé de eso que no me había dado cuenta que existía Y quiero probar al titán Indra con estas escopetas ácidas con fuego y también con escopetas bajadas Porque el video en sí no se centra en las armas sino en su jugabilidad Voy a jugar en Liga Campeón, recuerda si te gusta esta clase de contenido puedes darle like, suscríbete al canal Y mi código es PINCELADASYT en la tienda oficial Me puedes dejar un mensaje, una pregunta y si quieres participar por algunos concursos también lo puedes hacer allí Ahorita tengo dos activos que es el DOCS y el arma nueva que es como un aborto que se llama Discipline Bueno gente, vamos a ver que sale en los gameplays Ok gente, estamos con el Indra y la especialización Brawler Que es luchador de corta distancia pero en esta oportunidad le activé el módulo unidad de reparación Que me da Self Unit Repair, algo así en inglés Que me da 20k de recuperación de vida Uff, loco, perdí las dos balizas Mal, mal, mal para sacar al titán Ay, loco, ni me di cuenta que esos manes están ahí con esos robots Está chido que hagan por balizas Pero bueno, me afectó porque no está pendiente Ya me si puedo volar y paralizar a este Y darle, me va a tocar que sacar los titanes a punta de daño Bueno, vamos a ver Eso es un, ¿cómo se llama? Un Robband, ¿no? No me voy a dar esa kill A ver, me la llevo, me la llevo, me la llevo No, se escondió, se fue pa'l carajo Y a ver Ok, no, ya está listo Ok, ahí salió alguien volando Capaz tiene anti-sigilo, no lo sé realmente Todo el mundo tiene anti-sigilo hoy en día Es lo más competitivo para destruir al DOCS Entonces, robots como estos Que ya no le puedo colocar las están Se ven De verdad que muy afectados, ¿no? Déjame tu opinión de todos estos cambios Sorpresivamente he visto a más de uno Decir, no, pinceladas Me siento feliz porque A mis robots sí son competitivos Y yo, bueno Está bien, bro Ah, loco, me queda Uff Qué locura con el cambio de mira, ¿no? Te voy a ser sincero Qué locura con ese cambio de mira Este me terminó matando No lo sé Pero qué locura Estaba ahí al frente Y cambió pa'l fondo la mira Bueno, hizo cosas sin sentido por allá Más de verdad que salí volando Entre tres segundos Porque si no voy a perder robot igual, ¿no? Yo quedo primero Elevarme aquí Y paralizarme por acá Aunque ahí pude paralizarlo Dios La amiga, por favor Que alguien le diga Al juego no cambiar La sala S de la gerencia Ya estoy muerto Voy a ver Me falta todavía la mitad, ¿no? Del titán Por eso es tan importante Ir por las dos primeras balizas Esta publicidad de YouTube Está demasiado buena Estoy escuchando rap ¿Ustedes qué música escuchan Cuando juegan, ¿no? Yo no juego en canal de voz Con nadie Entonces Por lo general Estoy escuchando música Que me gusta, ¿no? Grande Acosta Lil Supa Exponentes de rap latino Venezolanos más que todo Grande Acosta no es Venezuela Pero Me gusta también muchísimo Y por allí tengo otros Que realmente no recuerdo Ni el nombre Y de repente YouTube me muestra Una publicidad ahí Loca K-pop O una vaina así, ¿no? Entonces, como estoy jugando No puedo Cambiarle aquí La publicidad Entonces Yo no sé Por qué hace eso, bro Ok Hay un Matatitán aquí, ¿no? Esto es un Matatitán Supongo Déjame ver Si es un Matatitán Déjame paralizarlo No sé si tiene Antisigilo Como te digo Uf Pudimos Uf Aquí viene este Por la baliza Si no me equivoco Ok Ah Yo no sé Cómo el sistema De mira Hace eso Yo te voy a ser sincero No lo sé Cómo es que apunta A todo el mundo Al fondo Y de último Apunta al que está Aquí adelante Mi equipo está Un poquito camper Y quiero sacar el titán Creo que si voy por esta baliza Pudiese llegar A sacar el titán Déjame ver No, aquí saco El Matatitán Déjame ver Me voy a quedar aquí Porque creo que aquí No me puede dar Ese man Porque tengo esta vaina aquí ¿No? Ok Puso fechis Ay, bro No te coges la baliza Sin mí, ¿no? Por favor Ay Vaya, que carajos Ya no pude ir por la baliza Déjame hacer daño entonces Porque me van a matar ¿Vuelo, vuelo, vuelo, vuelo? No pude A ver Ah Me faltó un poquito ¿No? Si fuese yo por la baliza Estuviese al 100% seguro Que ya tuviese el titán aquí ¿No? Pero bueno Al final no pude Qué mala suerte la mía Bueno Ese man Está hace rato haciendo eso Ataca hacia adelante O hacia atrás Uff Acá hay un man Vamos ¿Por qué no le tumbo el escudo? ¿Qué escudo tiene este man? A ver No le hago ni daño, bro ¿Por qué? No sé qué carajos pasó Ok Déjame ver ¿Qué hay de por aquí? Viene un Fenrir Ok Vamos a hacerle daño al Fenrir Pero para este lado ¿Sí? Uff Loco Hay una Uff Hay una falta de organización En mi equipo brutal ¿No? Yo quiero hacer daño ya Y sacar titán, bro No quiero más nada Y estos campers Aquí adelante De verdad que me tienen Las bolas ¿Tú sabes? Pero bueno Vamos a ver Si podemos No voy para acá No voy para acá Pongo el Fenchiff Pongo esto Y comienzo Este que me puso Fenchiff Ya me decía Aguanto O me matan ¿No? Me mataron Ya puedo sacar titán Ok Disculpe que juegue así, bro Porque es que Nada más quiero sacar titán Es lo que me interesa Para ser sincero ¿No? Y que ustedes lo vean en acción Fíjate que ya me salió El símbolo de más Y es El módulo Unidad de sanación ¿No? Ok Ahí pudimos hacerle algo Va a tocar venirse Por este lado Porque los enemigos Saltan y no saltan Y saltan y saltan Y no saltan Por el otro lado ¿Sí? Y Quiero ver si puedo hacer algo Y tengo dos habilidades Ok Déjame retocer Y te voy a decir ¿Por qué voy a retocer? Porque veo que dos enemigos Están viniendo para acá Entonces Me sirve que Vengan hacia acá Recibir un poquito de daño Y no tanto como Podía recibir Por este lado Solo ¿No? Ok Vamos a ver Si le doy a este Quiero ver que Si ellos se separan ¿No? O se quedan por ahí Yo aquí puedo hacerle daño Al titán Dudo mucho Ok Bueno No sé ¿Qué onda con este man? Te voy a hacer La aclaratoria Vamos a ver De cerca El otro se me vino Ok Me voy Me voy Este también tiene escopetas Igual que la mía ¿No? Y también puede Traspasar varios tiros Por debajo ¿No? Ok Me voy hacia acá Y le voy a poner La habilidad esta Vamos a ver Vamos a ver si aguanto El mata titán No he podido No he podido darle A todos estos robots Que están por estos lados Porque es que son demasiados ¿No? Las cosas son como son ¿No? Pero fíjate que si funcionó Bastante bien Déjame ver si le puedo Dar vacía a este Ok Ok Ahí me ayudó el compito Estuvo bastante chido Ya estoy casi que muerto Pero peleamos contra Como cuatro enemigos Allá ¿No? Yo creo que estuvo Más que genial ¿No? Ya estoy muerto No hay necesidad de Espantar esto Máximo Al máximo Déjame ver si me puedo Meter aquí Y hacerle un poco De daño de cerca ¿No? Pero ya estoy casi que listo Ya estoy más listo Que el carajo Ahí le bajé la vida Más o menos Creo que esta Es muy buena opción Para ser sincero Me parece que Funciona bien Y lo puedes explotar Siempre y cuando No te ataquen Tantas personas Te va a durar Mucho más La idea mía Era atacar Y esconderme un poco Para recuperar vida Pero bueno Me atacaron varios Varios titanes A la final Fuimos a salir Victoriosos Inclusive Matamos los titanes Y también Salimos con la Victoria Y ok Nos hicimos 10.7 millones Estuvo más que bien Regalé varios robots Así que supongo Que esto Lo habré hecho Con los titanes ¿No? Con el titán este Indra Modo Brawler Déjame tu opinión Voy a seguir probándolo En otra partidita Para que lo veas Quizás con otras armas Porque no se centra El Indra Con las escopetas Se centra el Indra Con la especialización Brawler Sigo con el Indra La misma especialización Nueva La que se llama Brawler Y aquí lo que quiero Realmente sacar El titán Yo les voy a ser sincero Las partidas Están complicadas La gente se va Mucho Mucho A las partidas Y bueno A veces se vuelve complicado Haciendo unas pruebas Vamos a ver Si estas partidas Fluyen Yo tengo El bicho este Que es muy bueno Pero te voy a ser sincero También Te lo matan Es una mantequilla Este robot Al menos Siento que Cuando caigo mal Adiós ¿No? O sea Eso era un Versalio Eso era un Ah se me olvidó Un Burgazari No mames Un Burgazari Ultimate Aguanta muchísimo Debe ser que quizás No tenga las especializaciones No lo sé realmente Y no sé si este man Tenga Antisigilo Tampoco lo sé Déjame paralizar Déjame paralizarlo Y que no caiga Para que no pueda volar Ah loco Puedo caer a la final Y puedo volar Porque se reviven Los bichos Como si nada Bueno Ya perdí este A este Voy con el otro Tengo dos No sé qué podemos hacer Casi que me lo llevo Pero no No pude a la final ¿No? Ya llevo la mitad Del titán No está completo Todavía Pero ahí estamos Todo el mundo Está usando Antisigilo Ese es un pequeño detalle Entonces terminas Perdiendo esto En un one shot ¿No? Ejemplo Este tiene Las bichas estas Que te matan De un solo disparo ¿No? Y así es Te lo matan Y vieron A tu casa Déjame ver Si puedo volar Lo suficiente Aquí Para realizar A este man Que el juego No me cambia La mira Puso Flight Shift Inteligente De movimiento Déjame poner Las sónicas A ver si me lo puedo Llevar Perfecto Digamos que Ese es como El pesado De allá ¿No? Ese es el que está Pesado En ese lado Del equipo Enemigo Y yo voy aquí A ver Si ese no tiene Antisigilo Me lo llevo Si no tiene Antisigilo Me lo llevo Con el fuego Le quemamos Esas nalgas Y lo mandamos A terapia Ah Por un instante Pensé que no iba a pasar Ya veo que alguien sacó El mismo robot Que yo Si Este es igual que yo Tiene la misma equipación Inclusive De armas Si no me equivoco Déjame ver si lo puedo destruir De un solo golpe Tengo antisigilo Igual Entonces Va a ser una cuestión De muerte súbita Para los dos Creo que lo dejé Medio ahí Ya listo ¿No? Quedamos dos Impresionantemente Es lo que te digo Yo no sé que está pasando Con el juego Que la gente Simplemente abandona ¿No? Este acaba de caer Y Acaba de saltar Otra vez Muy bien Lo destruimos De un solo instante Tengo que cuidarme De este man Porque tiene el mata El mata titán Es viejo Era Uyun Y los lags No están Jugando Ok Aquí creo que Cayó Al lado mío ¿No? Ok Esto Estuvo bien Déjame ver Si puedo Yo voy a sacar Que titán Una mula Ok Aquí viene Con una Con un dash Ya Posiblemente Me mate Ok Voy a salir para atrás Pensaba poder recuperar Esa baliza Pero no pude No pude Hay varios Aquí enemigos Entonces tengo que Tener cuidado Ok Lo matamos Estuvo chido Esto es Algo por allí Ok Viene con otro Mata titanes Déjame esconderme He querido Hagar la baliza Pero no he podido No le hicieron Como loco Ok Aquí viene un dox Me ha tocado Ver que hago Porque el dox Si me puede matar Muy fácil Y este man Se vino hacia lo loco Le voy a hacer link Si él se que Venía hacia aquí atrás Super bien Si no Pues yo me quedo Aquí cubierto Viendo que puedo hacer Gracias por Hacerme El cambio de mira El juego La gerencia Me voy Me voy Porque es que Es que me quiere matar Creo que se molestó El man De la De la mula Y de todas esas cosas Chetadas Oye bro Ya va Échate tú Échate tú Bro Míralo aquí No mames Está aquí mismo Bro Ya Míralo ¿Ves? Hay que darle Su bailada Para que deje de joder Ok Este tiene El escudo No No le voy a hacer daño Porque una de las cosas Que funciona muy bien Es el escudo Del bicho este Si Entonces Vámonos con El luchador Tiene también Su escudo Fíjate que Este todavía No ha sido destruido Interesante Los dos nos matamos allí Creo que funcionó Bastante bien Eran demasiados Somos dos Nada más jugando ahí Estuvo bien Como prueba Me gustó Este india Se siente competitivo ¿No? Fíjate que una mula El mino Se siente ahorita Competitivo Con el titán nuevo Y Los nuevos módulos Cosas como son Déjame ayudar Compita A ver si puedo Bueno Cambiar el destino Lo veo difícil ¿No? O sea No es imposible Pero lo veo difícil Porque es que Quedamos Tres Dos No sé cuántos Quedamos realmente Pero no quedamos muchos De mi equipo Te estoy dando De mi equipo Y bueno El equipo enemigo Puede ir por balizas Ok Aquí alguien Me lanzó Las mismas Misiles Que yo Está bien Voy a poner aquí Sigilo Voy a tratar de ir Por balizas A ver si cambio El destino ¿No? Como te digo Lo dudo mucho Pero bueno Intentar No cuesta nada El tampoco Tiene Las stand ¿No? Entonces Ya no tengo La misma Jugabilidad Que antes Aquí alguien Sacó titán Pero muy tarde Pero Voy a sacar Dos minutos Antes Y creo que Fue así Tenido chance De ayudar Pero ya ahorita Está como jodida La situación Yo de todas formas Me voy a meter Aquí al final Si Si no me matan A la bicha Esta Al Fenrir Si no me lo matan Voy a tratar De irme Al final Y te lo digo Si no me lo matan Porque vaya Ya no aguanta Un carajo Si Quizás se aguantan Un 1 vs 1 Pero joder Contra 50 tipos No aguanto Y la pelota Creo que soy el único Ya No Queda otro aquí Ya el Fenrir Tengo que ver Que Que le sirve ¿No? No Tampoco Lo estoy probando Así mucho Simplemente estoy Con el titán ¿No? Ya este es como Por Por nada Porque soy yo solo Por gastar Mira Aquí creo que Le coloque Un módulo de daño Al esquilo Ni siquiera De aguante ¿No? Así que bueno Este es simplemente El titán Indra Ya Mátenme Estuvo bien El Indra Se defendió Bastante bien Se siente Competitivo Aguanta Suficiente El Corta distancia Sí Porque el Brawler Es luchar De corta distancia Y bueno Ustedes lo vieron acá Habían varios enemigos Persiguiendome Así que Yo le daría like A este A este combo ¿No? De especialización Me parece competitivo Ok Nos hicimos 11.3 millones 14 skills 4 balizas Hubo gente que se hizo 33 mil Se fue Imagino Menos 1 millón 500 mil Creo que estos fueron Los que se fueron Poco a poco De la partida Se sintió Bastante competitivo Este Indra Es muy bueno Porque La habilidad Vaipassana Y Los módulos pasivos Funcionan bien Tiene buena sinergia Pero déjame tu opinión En los comentarios Obviamente Recuerda que solamente Estoy probando Las especializaciones No te estoy diciendo Que gastes Todavía en ellas